El nuevo video de hoy tenemos los mejores videos y memes de la comunidad de Reddit de Call of Duty Warzone Otra semanita más, ya sabéis que me gusta mucho hacer esta serie y todos los domingos tenéis un episodio nuevo Ya que la apoyáis un montonazo, así que en esta ocasión os dejo una semanita más con los mejores videos y memes Decir que ahora mismo estaré en directo, como todos los domingos también estoy jugando al Dark Souls Sabéis que toda la semana el resto, aunque ahí dice descanso, juego Warzone Y el domingo me gusta cambiar un poco para desconectar, para jugar más tranquilo a mi bola y tal Así que si os pasáis por ahí, pues echaremos unas risas con nuestras muertes, como siempre Y nada, pues os dejo con los clips, espero que os muere muchísimo, gente, al lío Comenzamos con el primer clip que se titula El Escondite, creo que es como lo llamamos aquí Master Level 3000 A ver, un camperillo, ¿no? Por ahí Veamos Hola ¿Qué ha petado? ¿Un RPG? ¡Estaba en la bañera! ¡Míralo, tío! A tomar por culo, tú mueres ¿No ha rematado? ¿Le ha dado tiempo a rematarlo? Creo que sí, ¿no? O sea, ha sido con la rabia, ¿no? En plan, yo me escondo... Creo que se le ve un poco al girar, si os fijáis Pero... Sí, sí, le remata, ¿eh? Con toda la rabia ¡Qué rabia de persona, tío! Dice, yo me muero, pero te llevo, vamos, conmigo A la tumba, míralo A tomar por culo Aquí tenemos un clip contra camperillos Había como una squad, pues, puteando un poquito al compañero, ¿no? Apuntándole, disparándole y tal Y solo le quedaban 10 balas en el cargador con la M4 Así que veamos A ver el audio, como está de alto Así está bien, ¿no? Un poquito más Así Vale, veamos Su compañero está abajo hiper puteado, ¿no? Le están disparando estos Dos contra... O sea, están en dúos, ¿no? Ahí, dos ¡Tres! O sea, que no están en dúos, están en tríos O cuartetos, no sé Vale, primero Y los otros no se dan cuenta Bueno, sí, ahora Vale, se carga otro Le queda uno No le quedan más balas Y la stun salvadora Ahí está la ejecución muy buena Sinceramente Esto tiene que dar una satisfacción increíble O sea, matar a los campeones de la torre así Esta humillación Recién salido del gulag Una de las cosas más guays que he hecho A ver Vale, hay uno campeando en la casa, ¿no? Se escucha ahí disparos de sniper Ahí lo tiene, mira el culito Nice putty, toma Porraso Uy, ¿y el compañero? Bueno, no, no es el compañero, ¿no? Porque está jugando en solos Claro, o sea, realmente Está jugando en... Bueno, está jugando en dúos Pero el primero es como que le ha hecho la ejecución Igual sí que era el compañero, no sé Porque el tío venía sin blindaje ni nada Es como que venía por este No sé, una cosa muy rara Que se carga el primero, como veis Ejecución Y luego viene el otro por detrás y se lo carga Hombre, puede... Igual eran compañeros, sí, no lo sé Pero muy buena Por favor, podríamos tener algo como esto Esto la verdad es que estaría muy bien Hay gente que opina que es demasiada información Pero a la hora de jugar con gente random O incluso con compañeros tíos Para no tener que estar preguntándole 28 veces lo mismo Es en plan Oye, que te enseñe Si llevas racha Si llevas autorrevive ¿Cuántas placas llevas? Y si llevas máscara Esto sería muy útil Porque, por ejemplo Si tú eres una persona Con mucha empatía Por así decirlo Y que te gusta preguntar a la gente Si tiene tal, si tiene cual Directamente miras el nombre Y dices Te falta tal ¿Quieres comprártelo? Te falta una máscara Aquí hay una Te faltan placas Toma, te doy un par ¿Sabes? Para administrar tú también Bien el inventario O cómprate una racha ¿Me entendéis? Entonces, esto estaría muy bien Aunque sería demasiada info Para gente como yo Que juega bastante en equipo La verdad es que me molaría Que pusiesen algo así Así que oponiendo los comentarios de eso La verdad es que no creo Que les costase mucho Y de hecho el post Ha sido el más votado de la semana Así que seguramente Lo habrán visto Veremos si lo ponen Y bueno, por aquí tenemos Un clip Que creo que lo que se refiere Es como que Lo típico que encuentras Un huequecillo Para poder pegar el tiro Para poder matar a alguien Así que vamos a ver Pero tiene pinta ¿No? Está con el car Le pegan un francazo Ahí ve el destello Y dice Vale, está más o menos por ahí No lo veo a asomar Porque bien de mente Me tiene apuntado Pero efectivamente Ahí está el huequillo Ahí está el agujerillo Él no te puede ver bien Y tú Le ves el destello Con lo cual sabes Que está por ahí Disparas Y al suelo Jugada de 500.000 de IQ Mi amigo y yo Asesinando a dos snipers Al estilo de la campaña O sea, lo típico de misión Y ahí están los dos tumbados Mítica misión Del Modern Warfare original O de Modern Warfare 2 Que vas por detrás A acuchillar a los enemigos Y tal En plan Sigilo Vamos a matarlos A los dos a la vez Tal 3, 2, 1 Pum ¿Sabes? Bueno, una era con el sniper Pero también había otra Que era de De hacerles ejecución Por detrás y tal El sigilo Creo que era la última Del Modern Warfare 2 La última Antes de lo de Shepard ¿No? Ahí está Los dos a la vez Toma A tomar por sal con los ratillas En este clip nos dice Que ha matado un piloto Con la ballesta Yo quería que ponía Xbox Pero pone Xbox Así que es crossbow Eh A más de 300 metros Y quizá más Sí, porque realmente Hasta que no lo marcas No te dice la distancia ¿No? Es muy difícil hacer esto O sea Aparte de tener buen cálculo Tienes que tener suerte Irremediablemente ¿Va a pillar un poco más de altura? Ah, no, le ha dado Luego le ha dado O sea Fijaos si la flecha viaja Toma por saco O sea Es botín Eso sí O sea Al final puedes No es tan Vamos a decir O sea No es una cosa fácil Pero puedes intentarlo mucho Porque es botín ¿Sabes? Y si mueres Pues vuelves a nacer Y ya está Pero Además de que tienes tu ballesta Instantáneo Pero sí O sea Es el último tiro que mete Y dice Voy a pillar otro ángulo Voy a ver si me viene alguien Y le da ¿Sabes? Con la última flecha Lo que tarda en viajar La flecha Madre mía Y lo que cae Disparo en la oscuridad Esto va de matar helicópteros ¿No? Ahí está Dispando en helicóptero RPG Ojo Las matematics Agama por culo Ha sido como un pre-fire Ha matado a tres Lo que pasa es que se ha grabado Un calculador a esto Y hablando de calculadora Que ni pintado Dice que le puntuemos el setup Es decir Su zona de juego ¿No? No puede perder con esta resolución Alguno de vosotros Ahora fuera broma Sé que hay gente que no tiene Mucho dinero y tal Pero Tan viejo como esto Para jugar O sea Es que realmente Fijaos la resolución Esto es cuatro tercios ¿Verdad? Pero cuatro tercios Que realmente Te está cortando el juego Es decir Le falta medio minimapa Tío Increíble Y además lo tiene Sobre una especie De mesa de piedra Nos va a dejar el gulag Y todo Increíble resolución Chavales ¿Cómo vas a perder Con esta calidad de juego Con este setup gaming Con esta televisión gaming Buenas tú Un crack Cuidado Es que además Parece que te mueves hasta lento ¿Sabes? Parece que vas lento Ahí se lo hace GG's Pedazo de setup chavales ¿Alguno de vosotros Tiene RPG? No Lo haré yo entonces A ver Vale Los cuatro en helicóptero Y a un coche Nope Nope Ojo Ahí está chavales De ahí el clip Toma los cuatro Claro Lo he dicho a los compañeros ¿Alguno tiene RPG Para tirar la S? No Pues me cambio de asiento Y le tiro yo Estoy prácticamente seguro Que muchos de vosotros Todavía lo hacéis Yo lo intento no hacer Y si lo hago sin querer Lo rectifico Porque es importante La información Y es cuando estás jugando En equipo Con amigos tuyos Comunicándote Cuando le pegas a alguien Un tiro Dices Eh Le deja un tiro Le deja un tiro Y le has dado una o dos balas Y claro Tu compañero sale a encararles Pensando que no le queda Ni escudo Y termina pillando Porque arriesga además Y eso Básicamente aquí pone eso De que básicamente Le das un tiro Y está full de vida Full de armadura Y bueno pues Básicamente era mentira O sea lo has dicho Pues yo que sé Sin querer O para hacerte el chulo De buah Le he reventado tío Mátalo Pero bueno Todos hemos hecho eso Y yo después de tantos años jugando Prácticamente ya no lo hago Siempre suelo decir Le he dado tantas balas O le he dejado casi sin blindaje Etc Intento dar la mejor información posible Bueno en este clip Dice que O sea ponía que dos Cañones es mejor que uno Así que pues Viendo eso Ha cogido la Olimpia Y a ver la que le ha Yo si puedo no coger la Olimpia No la cojo Bueno se carga o uno Está jugando trío Si va solo A ver Uno ahí está Recarga Ese no tenía escudo Pues se ha librado Porque no tenía escudo Ve ahí bien a su compañero Yo la verdad es que Aunque vea este clip Voy a seguir sin coger la Olimpia Que queréis que os diga O sea ha tenido La he hecho bien Pero ha tenido un poco de suerte No me di cuenta De que estaba jugando Un juego de error Cerca de cagarme los pantalones No sé si se dice así La expresión exactamente En todos los sitios Pero bueno Vale A comprar Habrá un campero En algún bunker seguro ¿No? Míralo tío Pero no me esperaba Que estuviese como una torreta Típico campero Que te espera que compres y tal Pero Tanto como estar con una torreta Apuntando a la puerta Es next level ya Este clip nos dice Como que sus amigos Lo dieron después de esto Pero es como la única cosa Sobre la que estaba pensando Y quería salir de allí De ese infierno Como sea ¿No? A ver ¿Hilicóptero? O F Son suyos No creo ¿No? Pues salen de color Tiene daltonismo o algo Pero Efectivamente No eran suyos Creo Porque la lau La killa a un enemigo Así que en vez de avisar A sus compañeros Ha dicho Yo antes de decir una palabra Me tiro Y luego ya si eso Aviso Al principio pensaba Que igual era un troleo O algo Pero no No es un troleo Es que simplemente Había cicatros en el helicóptero Y le ha dicho Venga hasta luego Mari Carmen El cabrón no ha avisado Y se ha quedado un rato Mirándolos en plan ¿Esto qué será? Necesito un descanso Después de esta A ver Se le va a caer ¿No? Ahí está Se cayó Pero no se ha matado Porque ahí hay una Esta y se ha escapado No Y encima Te mata Buah Revienta la mesa Revientala Aquí tenemos un clip Que nos explica Pues que un jugador Enemigo Le intentaba atropellar Al inicio de la partida Pero las tornas Han cambiado O cambiaron Mejor dicho A ver Ahí viene Miedo Que pesaba la gente Con el coche Dale, dale, dale Dale fuerte ahí Con la pistola Oh Se ha bajado Es tu oportunidad amigo No, pero no te subas Ahí hombre Ahí, ahí, ahí Toma A tomar por culo Esto es Buena sensación ¿No? Es que además Tenéis que tener en cuenta Que el chaval dice Que le estaba persiguiendo Desde la caída Básicamente O sea El maldito pesado Que no te vas a lutear No tienes que venir A atropellarme a mí Pues nada Encima Humilladito Van Lobby Vale, y últimamente En los directos Lo veis Estoy bastante rayado Con el tema De los vehículos Y no me suelo subir A ningún vehículo A no ser que haya un trophy Porque nos pone Yo, entra en cualquier vehículo Otro jugador en la partida Has elegido La muerte O sea Es Saruman Y tiene un C4 Y un RPG Yo es que tengo mucho miedo O sea Si tengo un coche Y no tiene trophy No me suelo subir Y si me subo Es porque no hay más remedio Porque me pilla la zona E intento no pasar cerca De edificios A poder ser Mandé aleatoriamente Un ataque de misiles A ver Va a pistola este señor Ataque de misiles Tío, lo tira bien lejos ¿Eh? ¿A cuánta distancia es eso? Si se mata A los que estaban en el Creo que no Creo que no lo apunto Hacia ahí, ¿no? Bueno, se acarga Hostia Ha sido bastante metros Y luego yo tiro Un ataque de misiles Y no mata a nadie Pero se ha cargado A dos con un coche Y otro con el ataque En este clima Como que entró en pánico Y que tenía el car En su espalda Jugadita con el car No tiene audio ¿Vale? ¿Quiere huir? No El típico bug De que no puedes Ni escalar ni nada Toma Toma Y toma Bueno, la verdad es que Los tíos eran un poco bots O sea, sobre todo el último No sé qué arma llevaba Pero le ha fallado mil balas La verdad es que el tío También ha apuntado bien Eso es verdad, ¿eh? Está jugando en Xbox Por lo que veo Mira Pim Pim El último es muy bot ¿Eh? Timing perfecto A ver Está en la prisión Un coche Van al búnker Uh Me gusta la idea Claro Si no están ahí todavía No les va a saltar el aviso Con lo cual Según pasen Todos sabemos lo que va a pasar ¿Verdad? ¡Eh! ¡Paluguitas! Tres helicópteros Con un cohete Hostia, cuidado, ¿eh? A ver Ahí hay dos Ahí están los tres Míralos ¡Bum! Pero me acabo de fijar Que no da los tres Aunque si no hubiese pasado O sea, fijaos en el clip Vale, vamos a volver a verlo Se queda ahí en plan Un poco mirando Si os fijáis Por lo que aprecio Estos dos helicópteros O el otro que viene Se choca con este Ahí está, se chocan Y el misil Peta el otro helicóptero Lo que yo creo que ha pasado aquí Es lo siguiente Llevan en tres helicópteros Y no sé por qué Como que se han querido cambiar Los tres a un helicóptero Es decir, cada uno no iba en uno, ¿no? Entonces Se han bajado Los helicópteros han chocado en el aire Y el tío los ha matado con el misil Porque se habían subido justamente al último Pero aún así Si los tíos hubiesen seguido en los helicópteros Hubiese matado a los tres Así que igualmente Está bastante guay Y para acabar el vídeo de hoy ¿Odiáis los escudos antidisturbios? Yo también O sea que aquí tenemos un señor Que seguramente habrá pasado un mal trago O un troleito con escudo, ¿no? Ya tenemos Cada vez hay más clips de escudos En este tipo de vídeos, ¿no? Bueno, tiene el damasco este señor Así que Jugar ha jugado un rato Los que me preguntáis ¿Por qué no lo saco yo? Es porque no me apetece Porque me da pereza Tengo que subir todas las armas Y tengo muchas subidas Pero todas no Por ejemplo Me da pereza los lantacuetes Me da pereza hacer bajas apoyado Por poner un ejemplo Le ha pegado las Entex Y no la ha matado Ojo, eh Claro, porque aquí hay blindaje, ¿sabes? En multijugador le pegas las Entex Y lo matas, el del escudo Pero claro, aquí O sea, parece que no Pero las de ganar las tienen del escudo O sea, la zona es muy pequeña No hay mucha cobertura Está sin balas de MP5 Ahí le vuelve a dar Le pega un golpe El del escudo te va a matar De dos golpes Ahora que no llevas blindaje Y el tío corre como tú O incluso más Depende el arma Así que menos mal Que tienes una MP5 para escapar Bueno, le ha hecho el lío Pero de milagrísimo, eh Le ha matado una bala Porque estaba el tío Viniendo de zona Y se había comido un poco de zona Pero vamos, que Yo creo que aquí El tío del escudo Lo ha hecho muy bien Y de hecho Tal y como lo estaba haciendo Tenía las de ganar O sea, ha sido una pelea Bastante épica Aquí te pones nervioso Porque tienes en tu cabeza El tema de Hostia tío Un tío de escudo Me va a humillar Pero es que Tampoco es humillar Ni mucho menos Porque en esta zona El del escudo Tiene total ventaja En mi opinión Como os digo Aquí le pega a las Entex Pero claro Esto no es como el multi Bim Le quita prácticamente toda la vida Pero él también se queda uno de vida Pero bueno chavales Duelo épico Para finalizar el vídeo La verdad es que ha sido Bastante interesante el episodio de hoy Ha habido un poquito de todo Hoy sé que ha habido más memes Ya que el otro día Eran todo clips Y muy pocos memes Como tal Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Con este momento De tensión máxima Que ya os digo Que me pasa a mí esto Y me da ataque al corazón Si se me hagan la gestión Me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!